Ya estamos aquí en vivo en el programa Big Digital, en este gran, gran, gran evento del día de hoy. Aquí tenemos junto aquí a nuestra amiga Itati y Verónica. Háblenme un poquito de este gran evento que están realizando el día de hoy. Soy parte de la Orquesta Sinfónica Cristiana del Ecuador 11. Bueno, cuéntenme usted cómo así está aquí, en este lugar, apreciando la orquesta. Dígame, ¿cómo así el garaje record? La invitación me dice el Pastor Mejía. Yo le di mi promesa. Ahí voy a estar, Pastor, y aquí estoy, disfrutando de este gran evento que están realizando. Y siempre apoyando a este ministerio, pues, ¿no? Y, bueno, a mí me encantan las músicas hebreas, la danza y todo esto. Por eso estoy aquí también. Claro que sí, mi hermana Verónica. El garaje record tenía que hacerse presente. Estamos en primera fila en cada evento realizado en nuestro país, Ecuador. Así que, claro que sí, Carlos Murillo nos estuvo ayudando en el evento. Pero aquí, aquí, aquí te pega el garaje record. Y no podía hacer falta en este magno evento, en esta mega noche, con nuestro Pastor José David Mejía y el Maestro Ben Mejía, que es arreglista del Conservatorio Ojo. Bueno, ya estamos en vivo en... ¿Ya bajas el récord? No, 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 no. No, 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 no. Por favor, estamos aquí en vivo. ¡Cristiano Big Digital! 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 ¡Cristiano Big Digital!